La historia de Harold Levy Afortunadamente, Harold Levy no presenta cargos contra mí. Probablemente no quería que la policía investigara más de la cuenta. Confirma mi sospecha de que ese Harold no es trigo limpio, pero no puedo convencer a Katherine para que siga investigando. Ahora va por la vieja. Estoy perdiendo el tiempo observando a mis vecinos. Lady Doerr está vieja y débil. ¿Es capaz de atacar a un hombre y llevarse a su hija? Lo dudo. Le hice al señor Morgan una promesa imposible, pero si me detengo ahora, esto no habrá servido de nada. Mansión Doerr. Pues ahora le toca a la vieja. Vamos a espiarla y segura que nos colamos en la mansión después. A ver, ¿dónde está la vieja? Antes, la casa de la señora Doerr daba un campo con dahlias. Su marido construyó la mansión con el dinero de la compañía de transporte. Ahora está rodeada con todo esto. ¿Qué hay aquí? Hay una luz encendida abajo. La señora Doerr sigue despierta. Ahí está. Y aquí estoy espiando a una anciana. Bueno, ella te espía a ti, seguro. Seguro que ella también te espía. Uy, ¿y eso? Hay un policía ahí. Ah, es el PAF. Por eso hay un policía. Ah, mira, ¿qué está haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va a abrir el suelo. Aquí ahí guarda el dinero, la vieja. Ya verá. Vaya, qué interesante. ¿Qué hace ahí abajo? ¿Esconder algo? Parece que está escondiendo algo. Parece un espejo, ¿no? Y eso que es... Ese suelo es la primera parada obligatoria. Ya empezamos. Un oso. Bueno, ahora esperaremos a que la vieja se vaya a dormir. Y nos colaremos en su casa. A abrir todos los cajones y a registrarlo todo como siempre. ¿Te ha dejado esto aquí? Ah, me lo ha dejado a mí. Para que cuando yo vaya pueda abrir el tablón. Otra vez esa pelota. ¿Dónde está el gato? Estoy escuchando a un gato y no sé dónde está. ¿Qué estará haciendo en el sótano? ¿Y cómo ha bajado hasta ahí abajo? Esto cada vez es más raro. A ver, ¿por dónde sale? No veo luces. No veo luces. No, no he pasado tanto tiempo. Sí, la policía está aquí. Bueno, está aquí porque está en el bar. Todos están en el bar. Así que esta es la base de operaciones de la policía. Por lo que parece, se han olvidado de Charlotte May. Ah, la vieja está aquí arriba. ¿Qué está haciendo? Daría lo que fuera por saber qué hay en esa caja. Quizá tenga algo que ver con lo que había escondido bajo el suelo. Mi segunda parada obligatoria. Aquí está. Parece que está haciendo algo. Bueno, algo está haciendo. Ah, no puede ser. No es ella. La señora Doer está en peligro. A menos que trabajen juntos. Puede ser. Tengo que sacar una fotografía del intruso. A ver, ¿dónde estás? ¿Vas a salir por la puerta? Ahí está. ¿Vas a salir por la puerta? Dios santo. Te he pillado con las manos en la masa. Detente ahora mismo. Ahora sale corriendo, claro. Pero es que no hagas eso. He dicho que pares. Sí, te va a hacer caso. No te saldrás con la tuya. Claro, es que si haces eso, se va. Y es que no tiene sentido lo que acabas de hacer. No tiene ningún sentido. Ahora tendremos que ir a la casa de la vieja. A mirar los dos sitios. A mirar los tablones y a mirar la caja. Y a ver si está viva. Vamos allá. ¿Qué hay en el suelo? Y encuentra la caja. Y supongo que tendremos que mirar si la vieja está bien. A menos que tenga razón. Y que trabajen juntos. Quien quiera que fuera la persona que vi al salir de la casa de la señora Doerr tenía prisa. Esperemos que no vuelvan. Ahora, a colarse sin que nos vean. Como siempre. Espero que la señora Doerr se haya ido a la cama. Está abierta la verja, vale. Vidrio roto. ¿Dónde? Voy a tener que andarme con cuidado. ¿Dónde está el vidrio roto? No lo veo. Vale. Si están trabajando juntos, ¿por qué está usando una ganzúa para entrar? No tiene sentido. Ya empezamos con este juego. A ver. Aquí. Ah, mira. Este ha sido fácil. Hola, señora Doerr. No dejes que te vean, Robert. Entonces, si no quieres que te vean, ¿para qué le gritas a la vieja si está ahí? Sí, esto ya lo he visto. Primero cae en el suelo. El suelo estaba aquí. ¿Y por qué no puedo recoger? No, no puedo. Ah, ahí, ahí, ahí. Aquí. No se mueve. Vale, pero nos han dejado la caja. La señora Doerr usó algo para hacer palanca. Sí, sí, está aquí al lado. Debería haber venido más preparado. Debe de haber algo aquí abajo que pueda usar. Lo mismo que ella. No, no puedo. Se supone que está en esa caja de madera. Pues nada, tendré que buscar otra cosa. A ver. Ah, pues ya no está. Cuando la vieja se fue, había ahí lo que utilizó para abrir el tablón. Antiguos marcos de fotos. Espero que ninguno de mis vecinos me esté viendo ahora. Esto es igual que antes. ¿Qué dirían? Yo creo que los vecinos ya te conocen. Si te has metido en la mitad de sus casas ya. Esta es la tercera casa en la que se cuela. Vale, tenemos el latizador. Parece muy caliente. Habrá que enfriarlo primero. Vale. Quizá necesitemos agua o algo. No sé. A ver, la cocina estará por aquí. Joder, la casa está grande. Al otro lado de esto, mi apartamento parece una celda. Pues es que sí, es que es enorme. ¿Debería haber llamado a la policía? Sí. Sí. El intruso ya se habría ido. Pues no sé yo si se habría ido. Si lo hubieras dejado. Si la policía estaba ahí al lado en el pub. Quizá lo hubieran atrapado. Esto no parece que sea nada. Voy a tardar un montón en mirar toda la caja. Ah, mira cómo vamos a subir. La vieja sube con esa especie de ascensor. Y casualmente yo también voy a poder usarlo. El jarrón con agua. Venga, tenemos el agua. Y parece que ya está. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Una puerta. El sótano. Maldita silla de ruedas. Sí. A ver cómo nos la apañamos para bajar al sótano. Porque tenemos que hacerlo. Ya vimos. ¿Esta quién es? ¿Y qué estás mirando? Esta es la vieja. Y el otro será el marido. Ya vimos que la persona que salió corriendo estaba en el sótano. Hizo algo ahí. Así que tendremos que bajar. Vale, vamos a ver. Ahora usamos el atizador para abrir esto. Ahora, a encontrar el punto exacto. ¿Y ahora cómo funciona esto? Otro juego. No sé cómo funciona. Que no veo que haga nada. No sé. Si al menos hiciera algún ruido o algo, me daría una pista de qué tengo que hacer. Oof, ni idea. Oof, no sé. ¿Y ahora qué? No sé cómo funciona. Ay, espera un momento Ahí, ahí Ahí me da la pista Uf, tiene que ser milimétrico Vale, ya está, por fin Tengo un espejo Este relieve en hueso tiene muchos detalles Y también es muy viejo Es demasiado opaco y no refleja nada Sin embargo Llevo días sin dormir No sé El osito, el osito puede ser de la niña Huele a viejo y a oxidado No, no creo que sea de la niña No lo han usado últimamente No, no es de la niña ¿Qué más? Un sonajero Yo creo que es de la vieja de cuando era niña ¿Y por qué lo guarda ahí? Los detalles son impresionantes Un árbol genealógico A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué demonios está haciendo en mi casa, señor Congo? Ya nos pillaron Lady Doerr para usted Vivimos en una sociedad con modales Que yo sepa Déjeme que le explique Más vale que tenga una buena explicación Siga Había un intruso en su casa Y... Eso ya lo veo Es el intruso, claro Pensaba que había venido por Charles May Creía que estaba en peligro Así que vine a ayudar ¿Y dónde está ahora ese intruso, señor Conway? ¿Y he de creerme que intentaba atraparlo? Por desgracia no puede Solo puede fiarme de su palabra Su hija es policía, señor Conway Debería haber llamado a Lady Doerr Pensaba que el peligro era... Inmediato, señora Me preocupaba su seguridad Por favor, no me cuentes historia Se lo ha llevado todo Si tan preocupado estaba por mí Habría tocado mi puerta O me había preguntado Y en lugar de eso Me lo encuentro aquí a estas horas Humeando en mi suelo Es verdad Cierto Es claramente un motivo Para llamar a la policía ¿Y cómo sabes que tenía que mirar allí abajo? Es verdad Otra buena pregunta Sé que no aguanta las tonterías, señora Así que se lo diré directamente No será necesario, señor Conway Nos ha estado espiando a todos desde su ventana Y de una manera muy poco disimulada Muy astuta Pero por favor, si me lo permite Simplemente he venido a hacerle unas preguntas Supongo que quiero saber Por qué guardo mis cosas bajo el suelo Quiero saber por qué hay tantos juguetes infantiles Si son de ellas Seguro No beba eso de secuestrar a niñas ¿Por qué no me dices lo que estaba haciendo entonces? Muy bien En los últimos meses han estado desaparecientos cosas de mi casa Claro Solo eran cachivaches Pero como puede ver Cualquier tontería de esta casa vale un buen fajo de dinero La semana pasada fue una de mis muñecas de porcelana Tengo la sospecha de que mi criada me roba Así que escondí mis posesiones más apreciadas bajo el suelo He conservado ese espejo de plata Que encontró desde que era niña Vale más que todo Dalia Viu Desafortunadamente mi difunto marido y yo No tenemos hijos que le den estas cosas Ahora veo que debería haberlos escordido mejor Vale Que es importante aquí Es que nunca se sabe en este juego Que puede merecer la pena preguntarle Es que cualquier cosa En este juego cualquier cosa puede tener importancia o no Pero yo le preguntaría por ejemplo Lo de la criada Un buen fajo de dinero ¿Crees que su criada le roba únicamente por el dinero? No sabría decirle Pero no sería la primera vez, ¿no? No sé si el dinero es un motivo suficiente para secuestrar a un niño Parece que aquí hay algo más Pensaba que la conocía Si me hubiese preguntado hace unas semanas Le habré dicho que de ninguna manera Pero ahora ¿Quién es su criada? Si me permite preguntárselo Yo la llamo criada Es una limpiadora con aire de grandeza Shirley Downs ¿Su vecina? Su vecina Sí, es la dueña del pub de al lado Ella necesitaba el dinero extra Y yo que mi casa dejara de caerse a pedazos Ya veo En ese momento me pareció una buena idea Ha estado mucho tiempo Unos cuantos meses arriba principalmente A veces va muy rápido esto Estos días no tengo ganas de subir arriba Me trae muchos recuerdos Y en cuanto doy un par de pasos me agoto ¿Crees que Shirley podría haberse colado en su casa? ¿El intruso que vi? ¿Pudo haber sido ella o alguien que conozca? Dice que vio el intruso colarse Pero si te lo he dicho antes Bueno, estaba fuera Estaban trasteando con la puerta Intentando cerrarla ¿Trasteando? ¿Qué quiere decir? Tenía una... Créame, no tramaba nada bueno Le di a Shirley una llave Ella no tendría necesidad de hacer algo así Vale, buena respuesta La vieja es más lista de lo que parece Lady Doyle, ¿me permite echar un bitazo a la planta de arriba de su vivienda? Creo que podría arrojar algo de luz sobre el asunto Deberíamos llamar a la policía, ¿no cree? Bueno, todavía no han encontrado a Charlotte May Y parece que no están haciendo mucho ¿Qué tal si posponemos la llamada por ahora? Qué maquiavélico, señor Conway Me pide que le mienta a la policía A su hija, ni más ni menos Para nada Solo es posponer la llamada En pos del conocimiento Venga, nos va a dejar subir El ascensor de la escalera Creo que todavía funciona Uff, pues hace mucho tiempo que no la usa, entonces Debe de haber otra silla de ruedas allí arriba, en alguna parte Era de mi difunto marido A ver, dame la llave ¿No? Ah, ahí estamos Thank you Más vale que la silla de ruedas está ahí cerca Porque como la tengan guardada en un armario o algo así Hace como un año que no subo ahí arriba Puede que más ¿Me avisarás si descubre algo? Uy, esto no está ni traducido Será un placer Que lento es No me extraña que no lo haya usado en un año Si cuando llega arriba Ya es el día siguiente Tiene que volver a bajar de nuevo Ah, y señor Conway No hay electricidad Tendrá que usar una linterna Pues sí que vieja la casa Bien, la silla de ruedas está ahí Pero está un poquito lejos ¿No? ¿O va a llegar el ascensor hasta allí? Ahora vamos a averiguar Qué está tramando Qué estaba tramando el intruso Ah, mira Nos deja justo delante de la silla Sin problemas La mesa la puedo tirar La mesa la puedo tirar Se gira Esta mesa se gira De alguna manera Vale, a ver Que tenemos aquí Un catalejo Parecen telescopios marítimos Son más viejos que yo No es un telescopio Un catalejo No es lo mismo Vale, no parece que se pueda hacer nada El candelabro ¿Me la puedo llevar? No A ver No puedo abrir la otra puerta Solo tiene esta Voy a mirar otra vez Qué raro Que no se pueda Examinar nada No Uf Qué grande es esto Vamos a Espérate Primero vamos a mirar esta zona ¿Por qué está abierto? Vi al intruso irse Esperemos que se quede así Que no haya vuelto Otro sello Y nada más Solo un sello Nada Nada, nada, nada Nada Ah, pues sí Otro juguete infantil Y este no parece tan antiguo ¿Estás ahí fuera en alguna parte? ¿Y por qué hay un cenicero ahí? ¿O estás aquí? Te atraparé ¿Por qué hay un cenicero aquí? No Creo que no he visto a Lady Doerr fumando nunca Debe de ser de Shirley Sí Ella sí que está fumando todo el rato Tiene razón Tiene lógica Vale, sigamos por aquí El emblema de los Doerr Qué elegancia Un candelabro que no me puedo llevar tampoco Uy, esto tiene una cadena Vale Vale, tengo No No, no tengo nada Creía que todavía tendría la ganzúa Con la que abrir la puerta Con la que me quede con la puerta Pero no Y este Es el La caja que tengo que abrir Regen del viejo loco ¿Te puedes creer que ya haya pasado 40 años Desde que construimos tu primer barco? Ahora mírate Eres un hombre con dinero y recursos Te escribo para decirte que me jubilo a finales de mes Y pensaba Que querrías enterarte directamente Mi hijo Peter se encargará del negocio Así que no cambiará nada respecto a los pedidos que necesites Tengo que darte las gracias porque no habría podido jubilarme tan pronto Si no hubiese sido por toda la actividad que me has dado En agradecimiento por favor acepta esta botella de Pete Hill Ya no las hacen Esto debería valer para expresar lo agradecido que estoy Tu amigo James La metalistería de Jackson Cerrado por supuesto Si claro En este juego Todo está cerrado Y tiene dos cerraduras para dos llaves Un sobre Para Shirley A ver que dice Mrs. Downs Y está en inglés Aprecio los objetos que me compraste el último Jueves creo que es Pero si le he dado a ella los objetos Le ha dado un Un cepillo de De plata Un broche de oro Con una perla Incrustada Y una caja para cigarrillos Y un Candelabro de plata también Con un rubí incrustado Y porque dice Que entonces que le están robando A mi me da que es ella la que le está dando Las cosas a la gente o que Vale Shelly ha estado acumulando objetos valiosos Quizá el heredero tenía razón Pero aquí no dice nada De que los haya robado Otra combinación Venga ya lo veremos más adelante Cuando encontremos el número Pssst Oh ¿Y esto qué es? Una grabadora Vale La hora es Las 10 50 Del día 22 Volvamos a echar un vistazo ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué estabas mirando? ¿El vecino? El telescopio apunta a la casa De señor Morgan ¿Por qué espía a Charlotte May? El 22 fue la noche En la que se llevaron a Charlotte May Oigamos lo que tiene que decir Me pregunto si tendrá algo que ver Con Sedum e hijos Podría ser el año ¿De qué está hablando? Sedum e hijos He visto ese nombre Dijo que podría ser el año Aunque no sé a qué se refiere Será mejor que lo busque ¿Qué? 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 No sé No sé qué tengo que buscar Aquí A Sedum e hijos Ahí está El año 1-8-3-2 Vale Lo que está buscando Es la combinación Para robarle a la vieja Pues al final Al final va a ser que sí Que le estaba robando Ah, ahí estás ¿Qué estaba haciendo Shirley contigo? Venga Ahora va a abrir la caja O el El globo terráqueo Ya verá 1-8-3-2 No No es esa la combinación Por lo que parece Estaba intentando abrir algo en esa habitación El globo El globo terráqueo Lady Doer tenía razón Shirley le está robando Va a ser este O este número Tenemos aquí otro número Venga ¿Por dónde iba? Por Dios santo Larry Te envié a casa Hace una hora El zapato No, mira El zapato está aquí Idiota El zapato ¿Qué demonios pretendía ese Larry? Parece que era un borracho Echamos un vistazo a Seguro que va a ir por aquí O aquí ¿Pero qué? ¿Qué ha visto? Vale Ha visto algo O este número Charlotte Bay Eso fue Momentos antes del ataque Vale Puede ser Puede que haya visto algo en el taller de Levy Podría ser O aquí A lo mejor estuvo buscando aquí Vale Pues tendría que probar 1854 Sabemos que este no es 1854 O 1905 Podemos probar No me gusta cómo ha terminado la cinta Eso fue hace días Por ahora vamos a intentar terminar lo que ha empezado Vale Probemos Bien Bien Vale Pues era eso Tenemos una llave Y una botella de whisky Pete Hill La reserva de Pete Hill Bueno Al menos Lord Doerr tenía buen gusto Un vaso de whisky Y Ya está Esta será Una de las llaves De la caja ¿No? Pues no O a lo mejor Necesito las dos A la vez Vamos a seguir buscando A ver si encuentro Otra caja diferente Otra llave Vale ¿Qué tenemos aquí? Un mechero Lord Doerr Debió ser un gran héroe De guerra Y me lo voy a llevar Y también me voy a llevar La linterna Esto más bien es un quinqué Más que una linterna Pero no me la puedo llevar Ahora Que se haga la luz Vale No me puedo llevar La linterna esa Esto tiene algo de peso Y se lo lleva Porque sí Nada Servirá para algo Más adelante Aquí ha habido algo Y hace poco Y si la vieja Hace más de un año Que no viene Habrá sido Shirley Sí Habría aquí El candelabro Supongo que estaría aquí El de plata Que decía Shirley estaba mirando A través del telescopio Del despacho De Lord Doerr Salió precisadamente Tal ver Algo que involucraba A uno de sus vecinos ¿Tendría algo que ver Con lo de Charles May? Pues seguramente Necesito algo plano Para sacar el cajón Algo plano ¿Quién querría rasgar este cuadro? Ah, y hay una niña Y ellos decían Que no tenían niños La vieja dijo Que no habían tenido niños Nunca Pero aquí hay una niña Y luego hay Marcos de cuadro Por todas partes Sin el cuadro Vale La llave será La del candado Sí Sala de maquetas Ahora ¿Qué demonios? Charlotte May Charlotte May Charlotte ¿Estás ahí? Que no Que no está ahí ¿Cómo acciono esto? Y aquí hay Otra habitación más Al menos solo tiene Un pestillo Nada más Ah, ¿esto será Lo plano Que me hace falta Para abrir el cajón? Eh, no No, no me deja Ah, sí Sí que me deja Cuchillo, sí Me deja llevarme El cuchillo Una lata de pegamento Lord Doerr se dedicaba A hacer Maquetas Supongo Es que va tan rápido A veces Nada útil Un bote de pintura Más botes de pintura Un trapo No es cloroformo Vale, pues era pintura Es más pesado De lo que parece Voy a intercambiar Bueno, ya me llevé Del reloj Me llevé La pesa esta Pues voy a intercambiarlo Por la boya A ver lo que hace Es imposible Que desenrede esto Con las manos Y con el cuchillo No está Lo bastante afilado Como para cortar Vale Vale, voy a intentar Abrir el cajón Con el cuchillo Y luego la pesa Con el reloj Otra vez Ya empezamos Ahí, ahí Ahora ya le tengo Cogido el tranquillo Ya sé lo que tengo Que hacer No ha sido tan difícil No, esta segunda vez No A ver ¿Qué tenemos? Una carta Señora Doer Lamento informarle De que no puedo Firmar el documento Que me envió Personalmente No le deseo a usted Y a su marido Nada malo Pero como profesional Debo rehusar Ya me he puesto En contacto En contacto Con Spencer y Hulm Y les he dicho Que la encuentro Demasiado inestable Emocionalmente Por desgracia Esto significa Que no cumple Con sus estrictos requisitos Quizá podamos Volver a hablarlo Cuando regrese De mi viaje a Estados Unidos Mis más sinceras disculpas El doctor Ambrose Chappell Parece que Que es de cuando El doctor El Lord Doer Todavía estaba vivo Sí Ah, otra llave Ah, no Es un pasador Un pasador Esta es la misma nota De antes No lo sé Vale Voy a probar Ah, no puedo Entonces no es esto Puede que sea al revés Puede que la pesa Vaya En otra parte No puedo usar nada ahí Puede que Donde debería ir La boya De la maqueta Tenga que intercambiarlo Por la pesa Vale Voy a intentar En esta habitación ¿Y cómo es que se ha bajado? Si ya antes yo la dejé abierta Vestíbulo Caja cerrada Ey, no parece que haya nada Lord Doer Nunca lo conocí ¿Y por qué eso es una prueba? A veces Dice que son pruebas Cosas que no Que no sé por qué Las elige como pruebas Vale Esta parece la caja Que tenemos allí Y este es el reloj Y aquí parece que es la maqueta De un barco Que a lo mejor es lo que tenemos que encontrar La maqueta del barco Que no está Ahora allí En esa habitación No está la maqueta Ah, está aquí Puede ser esta la maqueta Se ven Si ese es el tamaño de la maqueta No puedo ni imaginar Lo grande que era Nada Nada Ah, ahí Otra maqueta El Ceramic Ya verá Ya verá Que quemó la casa Yo creo que acaba la casa ardiendo Otra maqueta Otra maqueta Este es el barco Que estaba allí Creo que este es el barco A ver Vamos a buscar Si Si Es este Una chimenea Es azul Tiene el El Símbolo El De la casa De De la familia Pero no puede Que sea No, no puedo hacer nada A no ser Que se abra Por este lado Una de las maquetas De Lord Doer Un hombre de talento El G-Well Ah, la puerta Espérate A ver si podemos Hacer algo No Un montacarga Funcionará todavía No querrás bajar por ahí Al sótano ¿Verdad? No serás tan bestia De hacer eso Manivela ¿Por qué lo llamas manivela Eso? Son pesas con forma de ancla Todas diferentes Por lo que parece Pues nada Tiene todo la pinta Les voy a tener que usar Diferentes tipos De pesa Para activar Algún tipo De mecanismo No, esta no es Y con el broche Tampoco Ah, mira Aquí hay un esquema Ahí están las pesas A ver Para ir Al piso superior Hay que ponerle 11 kilos Para ir al piso Central 7 Y para ir Al Al sótano 2 kilos Ahora hay que saber ¿Cuál de estos Pesa 2 kilos? A ver Este lo dice No será tan fácil Que lo diga En algún sitio No, no lo dice Pues habrá que saberlo De alguna manera A ver No he hecho nada Vale Lo único que sabemos Es que Este que está aquí Esta pesa Vale Esta pesa Pesa más que la boya Es lo único que sabemos Y esta también Vale Ahora mismo Las tres pesas Suman 11 kilos ¿Y por qué no podemos abrir? Ah, porque no ha subido Del todo Así que no pesan 11 kilos No es cierto Me he equivocado En alguna pesa Hay alguna pesa Que no va No No Esta no No Tampoco Ay, tampoco Ah, que puedo tirar Ah, espera Espera Si puedo tirar ¿De qué me sirve Poner las pesas Ah, cuando suelto Claro Claro Cuando suelto Ninguna de las tres Vale No 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 Vale Esta se queda en el centro Puede ser que esta sea de 2 kilos Claro, esta también Porque ya va Llega abajo del todo Uff Mira, esta no pesa mucho Esta es la que menos pesa La del reloj es la que menos pesa Y esta tampoco pesa mucho Parece que pesa es lo mismo ¿Vale? 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 No No, 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 no. Claro, es que estas pesan muy poquito. Estas dos pesan poco. No, 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 no. No, 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 no. Y no puedo poner dos en el mismo. No, no te deja poner dos. Claro, es que en cuanto suelto... Tienen que ser las pesas exactas, el peso exacto. Tiene que ser las pesas exactas. Porque es que me parece que no tiene sentido. Tiene que ser las pesas exactas. Es obvio que tiene algo que ver con los nudos. Vamos a ver si esto ayuda. Ayuda, ¿a qué? ¿A qué? Vale. 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 cortar. A ver, vamos a ver si sirve para esto. Sí, porque pone nudo. Ah, ya empezamos. Aquí, aquí, justo. Vale, por fin. Espero no estar en lo cierto. ¿Qué está pasando ahí arriba, señor Cohen? Todo está bien, todo va bien. Tal vez debería bajar antes de que rompa algo. Ya es un poco tarde para eso. A ver, tenemos. Y aquí hay una niña. Lady Dewar dijo que no había tenido niños. Ya vimos que el cuadro estaba rasgado. Ah, eso va ahí. Vale, el bote de pintura nada. Otro bote de pintura. Esa es la oficina de la que he salido. Muy detallada. Qué chula la casa, ¿no? Y esta es la mesa que se supone que gira. Que ya vimos antes. La habitación oculta de Noer. Genial. Una manivela. Esto se pone interesante. ¿Esta manivela será para la mesa? Es la habitación de la puerta de los golpes. Nada. Aquí nada. Vale, yo no veo nada. Lo único que podría intentar... A ver si la manivela sirve para la mesa. Para esta mesa. A ver. Ah, ahí estamos. Manivela. Y ahora se puede girar. A ver, que hemos abierto. No, aquí no. Tiene que ver algo que esté abierto ahora. No, vamos a ver. No. Vamos a ver. Vamos. No, esto ya lo vi. Bueno, esto lo podemos encender. Podemos ir encendiendo todas las lámparas que pillemos. Vale, la puerta que se abrió está al lado de la chimenea. Ah, mira, se está ahí. Ni me había dado cuenta. Se ha abierto esta puerta. A ver, ¿qué tenemos? Está sentada sobre una mina de oro. Literalmente, ¿eh? El dinero no es el motivo. Parece un formulario de adopción. Ah, pues la niña fue adoptada con siete años y un mes. Se llama Mary Quinton. ¿Será la niña que vimos que la raptaban al principio del juego? Un cryptex. Parece que necesito un código de ocho letras para abrirlo. Debería ir a hablar con Lady Doer. Está atascado, sí, pero... Quiero llevármelo. No me lo puedo llevar. Ahora. Más pintura. Más pintura. Ah, ah, esta es la pesa que me falta. Y ya sé cuánto pesa si me deja pesarlo, claro. A ver. Pesa de seis kilos. Y ya me lo marca aquí. Pesa de seis kilos. ¿Esto cuánto pesa? Cuatro kilos. Así sí. La boya. Tres kilos. Otros tres kilos de la maqueta del reloj. Y dos kilos para esto. Y ya está, ¿no? Dos, tres, tres, cuatro y seis. Pues antes de ir a hablar con la vieja otra vez. Para lo del cryptex vamos a intentar bajar al sótano. A ver por dónde era. A ver, se supone que quiero... A ver, vamos a ponerle once kilos. Seis, tres y dos. Ahora sí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un lienzo... Ah, el trozo que falta. Un trozo de un cuadro desgarrado. Me lo llevo. Y nada más. ¿Tiene alguna importancia... Si pongo el de siete kilos y el de dos? No, ya no puedo hacer nada. Pues ya está. Era solo esto. Este trozo... Es el que va en el cuadro que tenemos en la otra habitación. Está... Está... Por aquí. Sí, es este cuadro que está aquí. Parece la deja de Lord y Lady Doerr. Es que eso lo han arrancado del cuadro. ¿Por qué? El espejo que Lady Doerr ocultó bajo el suelo. Aquí lo tenemos. Casi la misma edad que Charlotte May. Parece una familia feliz. ¿Qué demonios falló? Va a ser la niña que se cuesta... No, no puede ser. No creo que sea. Porque creo que la que secuestraron al principio del juego parecía un bebé, ¿no? No era una niña de siete años. No sé, nunca se sabe. Bueno, vamos a bajar. A ver lo del Cryptex. Señora, he encontrado esto. ¿Qué es? No lo veo desde aquí. Parece una especie de Cryptex. Ah, sí. Ah, sí. Es un juego muy tonto al que solía jugar hace mucho tiempo con una de las criadas. Nos intercambiábamos mensajes. Y había que descubrir el código. Hace años que no veo eso. Lo veo. ¿Por casualidad todavía tiene el código? No sabría decirle. No sabe o no quiere. Señor Conway. Creo que estoy siendo bastante hospitalaria teniendo en cuenta la situación. Bueno, ¿no puede darme una pista? Puedo hacer algo mejor. ¿Puedo darle el código? Pues venga. ¿A qué esperas? Con una condición. Ya empezamos. ¿Puedo preguntar? No es nada malo. Hay un cuadro en el vestíbulo. Mi difunto marido. Hace tiempo que no veo su cara. ¿Podría hacer una foto y traérmela? ¿Te da la casualidad de que ya tengo la foto? ¿En serio? Y sin mi permiso. Yo pensaba que era lo que quería que hiciera. Sí, sí. Muy bien. Aquí está. Teníamos un código. Se coge el alfabeto y se escribe las 13 primeras letras debajo de las 13 siguientes. Luego se sustituye cada letra que quieres con la que está justo debajo o arriba. Así que la A sería la N, la D, la Q, etc. ¿Dónde encuentro el código que hay que traducir? Le recuerdo que es usted el que está ahí arriba, no yo. Tengo que decirle que el código solía tener algo que ver con la maqueta de los barcos de mi difunto marido. Va a ser el que está en la foto. Muy bien. Vale. Vale, echaré un vistazo. El código tiene algo que ver con los barcos de Lord Doerr. Ya hemos visto que teníamos un barco que estaba en el cuadro. Que era... A ver, ¿dónde lo encuentro? A ver, ¿cómo se llamaba el barco? Es este barco. Pero hay que mirarlo por el otro lado. A ver, ¿cuántas letras tiene el Cryptex? 3, 6, 8. ¿Y cuántas letras tiene HTV? GWELT, 2, 4, 6, 8. Pues va a ser eso. Entonces el Cryptex tiene que ser... No puedo usarlo porque... A ver, ¿qué pasa ahora? Ahora. La T es la G. La V es la I. La J es la W. La E es la R. Que es la que está puesta. Ahí está atascado. Esperemos que esté en el lugar correcto. Pues sí, esta es el correcto. W otra vez. Y hay que cambiarlo por la J. Ahí me he pasado. Otra E. Que es por una R. Y la L. Hay que ponerla Y. Y. Y lo tenemos. Y aquí tenemos... Otra llave. Es para el cuarto de servicio. Vale. Que es la única puerta que nos quedaba por abrir. Es esta. Esta casa no se acaba nunca, ¿eh? Esto va a agarrar el sótano. Ya verás. Está roto. No hace nada. Vale. Vamos a ver. Carta de la fortuna. Es alentador. Lady Doer. Pues no. Muerte. Sombras. Inocencia. Charlotte May. No soy ningún experto. Pero esto no pinta bien. Parece que tuvo que irse a toda prisa. Marion. No tengo mucho tiempo. Te escribo esto en caso de que no volvamos a vernos. Necesito contarte algo terrible que ha ocurrido. Estaba charlando como de costumbre con Lady Doer. Mientras Lady Lord Doer estaba fuera. Estábamos pensando, pasando un rato muy agradable, tejiendo y probando su colección de nudos. Consiguió completar toda la fila intermedia. Le quedó precioso. Y ya sabes que lleva mucho tiempo practicando. En fin. Al cabo de un rato le pregunté si podía echarle las cartas del tarot. Nunca se las había echado. Así que le entusiasmó la idea. Pero las cosas se pusieron feas cuando levanté la primera carta y vi que... Esto se puede mover. Ah, bueno. Es que hay una rayita ahí. Ahí terminó de escribir. Dejó de escribir. A ver, ¿qué más tenemos? Una pitillera. Podría servir. Es una pena destrozar algo tan bonito. Pero quiero abrir esa caja. A ver. Vale, con el broche parece que lo voy a usar como ganzúa. Otro sobre. Y otro sello. Ah, pero no lo puedo abrir. O no quiere. No hay nada. Candelabro. Eso no es un candelabro. Solo es una vela. Esta habitación no se ha abierto en años. Esta habitación no se ha abierto en años. Esta casa es enorme. ¿Y esto lo puedo encender? No. Aunque da igual. No sé si a guía de la izquierda hay otra... Uy, uy. Esto es como si se estuviera mareando. Esto es como si se estuviera mareando. A ver. Esta puerta... No es que sea muy... Muy secreta. Tiene el cordón justo al lado. Vale. Es solo para llegar... Un atajo. Para llegar aquí. Pero es que ahora no puedo volver. Tengo que volver a dar toda la vuelta. O bueno o no. Porque creo que no había nada más que hacer. Me da justamente al lado de la caja. Que es la que tengo que abrir. Venga, vamos a usar... Esto para intentar abrir... Va a ser esto. Ahí. Ahí. Ah, se me acabó. Vale, uno menos... Falta otro. No me digas que... Tengo que encontrar otra ganzúa. ¿Será con esto? Sí, menos mal. Sí, sí, sí. Listo. A ver lo que había dentro. Tanto rollo para... Para una llave. ¿Llave ornamentada? ¿De qué? Al fin. Exacto. ¿Qué se abre con esto? ¿Por qué te escondería el intruso? Veamos qué tiene que decir Lady Dwarf de ti. Vale, preguntémosle otra vez... A la vieja. Bueno, espera, espera. No. Creía que podríamos encender algo, pero no. Yo sigo empeñado en encender todo lo que pueda. Aquí. Señora, ¿puedo molestarla otra vez? Por supuesto. Creo que he descubierto lo que estaba haciendo el intruso. Ya era hora. Continúe. Es una llave. Parece bastante elaborada. Siga. Esperaba que pudiera decirme algo. Descríbela. A lo mejor me refresca la memoria. Eh, a ver... Forma de ancla... Tiene forma de ancla alargada. Tiene una sección central de cobre. Ya sé lo que es. La llave del almacén del sótano. Vale. Le repito que llevo años sin ver eso. Tengo otra en alguna parte. Podría buscarla. El sótano. Sí. ¿Está pensando lo mismo que yo, señor Conway? Puede. ¿Cree que más Charlotte May podría estar en su sótano sin que usted lo sepa? Solo de pensarlo, me... Me temo que solo hay una manera de saberlo. Tendrá que ir al sótano. Pues sí. El ascensor no funcionará mientras el ascensor de la escalera esté activado. Deme un momento. Ah, por eso no funcionaba el ascensor. Ahora sí que está solo ahí arriba, señor Conway. Ahora... ¿Estás realmente solo ahí arriba, señor Conway? ¿Permítame que le recuerde? ¿Qué es eso? Uy. Espera, hay alguien... A otro intruso, dice... Lady Doer, estoy hablando en serio. Iré a llamar a la policía. Uy, ahí está. Otra vez. Vale, vamos a ver si esto está abierto. Han cerrado la puerta. Bien. Mierda. Sé que estás ahí. Vale, podemos entrar por la puerta secreta que está aquí. Sal. No te saldrás con la tuya. Salta una vez. No puedes esconderte. Mi hija es agente de policía. Está afuera. Por favor, si esto... Golpetazo. Y le quita la llave. No te saldrás con la tuya. No te saldrás con la tuya. Venga, vamos a subirnos a la silla, a ver si puede. ¿Funciona ahora? A ver. Sí, suena algo. Está subiendo el ascensor. Pues nada, el loco este va para adentro. Sí, suena algo. No. 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 Bueno, sigue aquí. Charlotte May, ¿estás ahí? No va a ser eso, va a ser otra cosa. Aquí están escondiendo algo. Pero no creo que sea la niña. Charlotte, ¿estás bien? Vale, ahí veo una puerta con un candado. ¿Esta es la llave? Uy, ¿qué pasa? El juego se ha quedado atascado. Error del juego. Ah, mira. A ver, desde aquí. No, no sale el inventario. Voy a tener que salir al menú de inicio. No. Y no sé... Bueno, espero que se haya grabado... Cerca. A ver. Vale. Perfecto. A ver, inventario. A ver si es esta llave. No, esta llave no es. ¿Y esta? Tampoco. 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 Está cerrado. Señor Conway, ¿qué demonios es esto? ¿Qué son esos golpes? Necesito su ayuda. El secuestrador está aquí debajo. ¿Qué? Ya está bien. Llamaré a la policía. Yo creía que lo había hecho ya. Espérenos. Tengo que ir al sótano. Se ha llevado mi llave. Señor Conway, ¿ha perdido el juicio? Se acabó. Voy a llamar a la policía. Tiene que haber otra llave. O algo. Una ganzúa o algo para entrar. Creo que Charles May está aquí ahora mismo. ¿Tienes esa otra llave? Sí. Láncemela. A ver. No lo sé. Venga, lánzasela. Está bien. Venga, venga. Venga. Oh, vamos. Vale, la podía haber cogido por el aire, pero no. No me dio tiempo. He dicho que pares. Va, escalera. Maldita sella de los cojones. Hay que se levanta. ¿Qué va a hacer? Estaba ahí la niña de verdad. Entonces sí que estaba. Dame algo. ¿Estuviste aquí? ¿Y cómo puede ser que la vieja no se diera cuenta? Seguro que la niña hacía ruido. Hay algo aquí. Tiene que haberlo. No puedo explicarle esto a Catherine. No puedo explicarle esto a la niña de 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 la niña. ¿Estaba en la niña de la niña de la niña de la niña de la niña? ¿Era uno de los McKees? Harold Levy o alguien más? Mi presencia está claramente llegando a alguien. Lady Doha estaba abajo cuando me fue atacada. No puedo regalarla. Tengo que ser seguro de lo que era su envolvimiento. Solo un poco de preguntas restan sin respuesta. Claro, pero no sé si hay que mirar saber exactamente qué nudo se usó. Tengo que mirar cada detalle que exista. Debe haber un detalle que me faltan sobre algunas de las evidencias. Debe haber algún pequeño detalle que me faltan sobre algunas de las evidencias. Estoy seguro de que algunas de estas evidencias... Ah, todo lo que queda en el cuadro es relevante. ¿Ale, por qué me ha quitado? Ah, me ha quitado el nudo. ¿Cuál tiene que ver con nudos esta? ¿El retrato? El retrato es lo único, no lo sé. Ah, no tengo ni idea. Debe leer todos los detalles sobre la evidencia. Necesito mirar cada pieza de evidencia. Necesito asegurar que estoy mirando todas las evidencias. Me siento que podría agrupar esta evidencia basada en la cuestión. Agrupar, vale. Agrúpame la... Ah, mira, pues no era de este. Relate a la correcta pregunta. ¿Cuál es el grupo uno? Este del grupo uno. Algo terrible ha ocurrido. Ah, porque consiguió completar toda la fila intermedia. Vale, esta sí tiene que ver con... Tiene que ver con nudos. A ver. Pues voy a tener que acertar con el nudo correcto. Vale. Vale. No es nada fácil el juego este. Vale, tenemos el árbol genealógico. Claradois. Tenemos... Quizá el nombre nuevo que se llame Meridoer. Es que aún así no es fácil. No es nada fácil. Uno y el otro. Vale. Vale. Shirley le está robando al Ledy Doer. Vale, vamos a ver. Yo creo que este sí que tenía que ver con los objetos de plata. Pero bueno, aquí hay varias cosas. Por ejemplo, aquí hay un candelabro de plata. Y esto parece el candelabro de plata. Mira, este es la primera. Vale, me faltaría acertar con este, que este va a ser imposible. Este no lo voy a acertar. Tengo ni lo que sea. Tengo ni lo que sea. Tengo ni lo que sea. Vale, había acertado esta y esta. Había acertado dos. Y, no sé. Este juego no sé por qué enlaza cosas. Falta adopción. Lady Doher tuviera sus motivos después de todo. Perdió un hijo y claramente eso le afectó bastante. Aunque parece que eso ocurrió hace muchos años. Y no he encontrado más pruebas, aparte de que sabe hacer nudos. No es muy concluyente, la verdad. Shirley, por otro lado, estaba robando a Lady Doher. Ella se conocía la casa al dedillo y tenía acceso a muchas de las habitaciones. Ella también tenía buenas vistas de la casa de Tony Morgan. Y estaba hablando sobre Charlotte May en un mensaje de dictáfono. ¿Eres tú mi atacante? ¿Te llevaste tú a Charlotte May? Vale, teléfono. El teléfono estaba aquí. Ahí está. Soy Robert Conway. Otra vez la hija. Esta vez no llama. Esta vez por teléfono. ¿Sabes lo estúpida que me has hecho sentir hoy? ¿Por qué no vienes y hablamos? He tenido que explicarle a mi superior que mi padre estaba en la misma casa en la que creímos que estaba atada. Oh. Que el motivo en que no tengamos huellas que podemos celebra que las marcas del 6 de ruedas de mi padre están en todas las escenas del crimen. Tendré suerte si mañana me despierto y sigo conservando mi trabajo. No era mi intención. Sabes que tenía que hacerlo. No puedes hacer lo que te dé la gana y pensar que no afectará a otras personas. Y si yo hubieras... Lady Doerr me dio permiso. Podrías haberme chafado en la investigación. No es solo tu investigación. Y seguro que hay otras maneras de demostrar... Oh, qué rápido va esto. La verdadera prueba es aprender a pedir ayuda cuando la necesitas. Ve, no le ha pedido ayuda. Parece que estás obsesionado con ser tú el que la encuentre. Bueno, desde el palo tonastilla, ¿no? No. No. Desde luego que no. ¿Por qué discutimos? Ambos nos preocupa Charlotte May. Ambos queremos ayudar a Tony Morgan. Mi trabajo es ayudar a Tony Morgan. Lo que has hecho va en contra de la ley. Tú misma lo dijiste. No han presentado cargos contra mí. Parece que no lo entiendes, ¿no? Tus actos podrían haber provocado la muerte de Charlotte May. Puede ser que tenga razón. ¿Y si hubiese sido tú la que estaba secuestrada? ¿Te hubiera gustado que parase? ¿Que respetara la privacidad de la gente? ¿Que cumpliera la ley? No estás siendo justo. Es lo único que veía. La imagen de una niña que necesitaba mi ayuda. Y siempre veía tu cara. Alguien tenía que hacerlo. A cualquier coste. Siempre hay un coste. ¿No, papá? ¿Qué? ¿Cómo tenemos que hacer esto? ¿Quién puede funcionar? ¿Puedo hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Gracias por ver el video.